Baila bajo la luna cera, y en mi chiqui del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la dimensión, mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda bajo la luna cera, y en mi chiqui del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la dimensión, mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda de la dimensión, mirando los ojos de nuestro restaurador.